por fin vuelve un bricomanía de caras de casco hoy instalamos el nuevo tubo de escape de 60 euros de aliexpress a ver si encaja todo porque no las tengo todas en la pegatina del tubo ponía cb500 x no me quiero estresar y también me he traído una báscula de precisión para calcular cuánto adelgazamos la teneré bueno primero vamos a desmontar este el otro ya lo tengo montado y habrá que quitar aquí hay una allen y detrás necesitaremos una llave también y luego está porque me he comprado un maletín y ya parezco un pro y ahora un alen me he puesto guantes para quedar aún más de pro y me da a mí que me van a molestar más que otra cosa y la llave de atrás del 13 esto sólo hace presión pero tenemos que quitar este de aquí a todos esto madre mía ahora Bueno, y ahora a empujar, que ahora sí que voy a poner los guantes, nunca sé si me los pongo del viestro o del siniestro y ahora nos vamos a pesar, primero me voy a pesar yo vestido 72,7, llego bien a las navidades, ahora me voy a pesar con el tubarro de origen 77,4, un momento que está diciendo las matemáticas, 72,7 me llevo una, 4 kilos 700 pesa el de origen, lo he calculado bien, y ahora vamos a pesar el nuevo, Firetorch, 74,2, 74,1, aquí va midiendo cada vez diferente, pero vamos, que 3 kilos y pico me los ahorro con el tubo de escape, bueno y ahora la hora de la verdad, encajará, lo veremos ahora, bueno encajará encaja, baila más que Sonia y Selena a esto, no sé si apretando mejorará mucho, espero que sí, pero esto, mira, 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 cómo baila esto, pero qué diuces, a mí me da que esto no acaba de, esto lleva esto de aquí, que no sé si hace agarradera, Dios, cómo pesa, pues que este encaja perfecto, pues lo que tiene que sea el suyo, me estoy estresando, me estoy incluso quizá un poquito cabareando, esto me lo han dado, no sé si es para ponerle ahí y que haga más, es que además te lo traen sin instrucciones, es lo que tiene gastar 60 euros solo, qué se supone que tengo que hacer ahora, aparte de cagarme en la es que esto no, esto se mueve tío, pero menuda shit, no, pero es que mirad el juego que tiene esto, por mucho que lo cojas arriba, si esto baila así, voy a ponerle esto por si acaso, joder, la calidad de, lo digo ahora, 3M no es, ¿es esto para esto?, pregunto, la dura vida del bricolaje sin tener ni puta idea, no compres en Aliexpress, decían, viene con su tornillo, que evidentemente se partirá en nada, os preguntaréis, ¿por qué lo cambio?, pues porque si se me cae el de serie, no lo quiero romper, y si se rompe este, pues lo cambio por otro y ya está, pues no podría venir ya montado esto, ellos dicen, bueno, es que por 60 euros no te lo voy a dejar todo hecho, aquí, que quede la marca tapada, fino fino el trabajo, muy bien, ¿sabéis qué?, lo voy a montar sin cámara, y luego nos vemos hasta ahora, porque creo que voy el motor al tío, pues nada, no va, mis vecinos aprovechan para cagar, no encaja ni apretando, vamos, es que es una vergüenza, tío, es que cuando he visto ya, para CB500X, digo, ya está, ya me lo han liado, pero bueno, digo, igual es compatible, vamos a probarlo, no, no es compatible, Chinurris, si me estás escuchando, te voy a buscar, te voy a encontrar, y te voy a dar, pero no por un rato, no, para siempre. Bueno, no acabé encontrando al chino, lo seguiré buscando, pero gracias Aliexpress, que la verdad, han mejorado mucho en ese aspecto, he podido devolver el escape, incluso fuera de plazo, me lo han activado, hablando con ellos por el chat, demostrando que me habían enviado una cosa que no tocaba, porque si fuera por el vendedor, aún hoy estoy esperando a que me responda, y al final lo que he hecho es comprar otro tubo de escape, fuera de Aliexpress, tampoco me quería gastar mucho dinero, y me he comprado uno que es de la marca Dominator, no me hacen promo ni nada, pero así sabéis cuál es, el que he comprado ahora pesa más o menos lo mismo, pero ya tiene más calidad, y nada, cuando me llegue, pues volveré a hacer otro vídeo montándolo, este ha sido el último vídeo del año, así como vídeo, una despedida amarga, aunque divertida, creo, siempre que hago algo en mi taller, sale algo divertido, no mientras lo estoy grabando, que me estoy cagando en la leche, pero luego, luego ves el vídeo y se te pasa. Bueno, en teoría, hoy es domingo 17, y chavales, si algo aprendí las navidades pasadas, es que no hay que subir vídeos, porque no los ven ni el tato, así que voy a descansar, y en enero volvemos con las fuerzas renovadas, y con tres kilillos de más, que son los que le voy a bajar a la Teneré con el tubo de escape. Para que no os coja por sorpresa, todos estos días de navidades iré colgando clips de los directos pasados, en los que hemos hablado con nuestros compañeros, son momentos divertidos o momentos interesantes que yo he considerado, los he cortado, y haré vídeos como ya habéis ido viendo estos últimos tiempos. Lo hace Jordi Well, no lo voy a hacer yo. Así que dadles amor, aunque sea navidades, dadles likes, vedlos con cariño, igualmente os dejaré el enlace del directo entero en cada descripción. Y nada, chavales, ha sido un año espectacular, me lo he pasado teta, el canal ha crecido un montón, y desde aquí os lo agradezco muchísimo. Nos vemos en 2024. ¿Habéis visto qué camiseta más guapa me regaló mi amigo Carlos? Si te ha gustado el vídeo dale al like, con eso me ayudas un montón con el algoritmo de YouTube. Gracias.